12 personas asesinadas y tres heridas de gravedad dejó un ataque armado el sábado por la noche en un bar de Irapuato en Guanajuato. Luego de este hecho se desplegó un operativo con elementos de la Guardia Nacional, Sedena y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, aunque no se reportaron detenidos. Para más detalles sobre este caso nos enlazamos contigo Guillermo Baladez, reportero de Telediario en León. Adelante por favor. Hola, buenos días Liliana, los saludo con gusto aquí desde León, Guanajuato y bueno para informarles sobre bueno este lamentable suceso ocurrido en el municipio de Irapuato, donde bueno grupos armados entraron al bar conocido como el pantano, donde bueno dejó como saldo 12 personas fallecidas y bueno vecinos relataron que lo único que hicieron en ese instante fue esconder a sus niños debajo de las mesas, pues desconocían en ese instante. ¿Qué estaba pasando? Se sabe que contaba con que el lugar cuenta con dos accesos en sentidos opuestos a las calles Jamaica y Popotla, ambas puertas quedaron cubiertas de sangre que a pesar de haber sido lavado el interior todavía se lo se lograba ver una gran mancha roja que recorría la banqueta. Y bueno el edificio tenía, tiene instaladas por al menos nueve cámaras de seguridad, seis por Jamaica y tres en Popotla y que bueno según vecinos solo estaban ahí pues para mantener vigilado el local y bueno escuchemos los siguientes insertos, el siguiente testigo. Además mi operación era por los chavillos pues, estaban espantados y de hecho mi esposa hasta los acostó por cualquier cosa pues, porque como le digo que me vieron, no vayan a venir para acá también a estar con sus cosas y a todos los metimos dentro de la casa y los que estuvieran acostadillos en lo que pasaba todo y ya fue todo lo que hicimos. No me di cuenta si vinieron o no, yo nomás los dejé salir hasta que alguien que no se oía nada. Y bueno así como podemos ver ante estos lamentables sucesos, bueno la alcaldesa de Irapuato no se ha pronunciado al respecto y bueno, sin embargo esto es hasta, bueno hasta lo único que tenemos por el momento de Lina. Guillermo, la zona no está custodiada, ¿verdad? O sea, pues no está resguardada por los elementos de la policía. No, por el momento no, Lina, todavía no. O sea, todavía no, ya tenían que haber estado, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que normalmente siguen? O que tú sepas. Sí, bueno, al presentarse los hechos llegó la Guardia Nacional, resguardó el lugar y bueno, hasta ahorita todavía se encuentran haciendo operativos al respecto y bueno, ante estos lamentables sucesos, ¿no? Sí, pues la zona debería estar toda resguardada, el bar, pero pues ya vimos que cualquiera puede pasar, es extraño. Muchísimas gracias Guillermo Valadez por este reporte, vamos a estar pendientes, pues a ver qué es lo que dicen las autoridades porque definitivamente es una tragedia de lo que ha pasado y lo que ha estado pasando últimamente en Guanajuato. La realidad es que esta ola de violencia está muy complicada. Gracias, buen día. Buen día.